¡Mira, he estado dos veces en Chirona, dos! Oye, ni tan mal, ¿eh? La última vez estuve ahí cuatro añicos. Una puñalada, ya ves tú, que eso no es nada, eso es meterte en el cuerpo del otro con cariño. Ahora, que tú te cepillas a una cabra, que eso está feísimo, eso es maltrato, animado, eso es bestialismo, no te caes ni seis meses. Así de primos míos han perdido la virginidad con los ponis de la feria, pues no han pisado ni calabozo. Y yo que ni lo maté, que estuvo el tío nada más que diez días ahí en la UCI como un marqués, pues va el cabrón y me denuncia. Bueno, al menos me saqué la ESO, si quieres te leo algo. Fray Perico y su burrico. Viene el tío a echar gasolina, yo más educado que un profesor de religión le digo, ¿Hecho qué? ¿Deseo gasolina? ¿Musecillo? ¿Respuesta rápida? Pues vale, hijoputa, me dice, ¡Uh, qué acento más gracioso tenéis los murcianos! ¿Cómo? ¡Loco, me volvís loco! Tiro la manguera, entro corriendo a la tienda, cojo de un expósito que hay ahí una navaja que pone, Recuerdo de Cabo de Palo. Y salgo como un matado, es como el maestro. José Ortega Cano. De Murcia, de Murcia, hijoputa malo, qué malas follas tenéis los guiris locosos a puñalad. Está por Cantagena, está por la mar de música, está por los campanos y su gente maravillosa. Está por la chiqui de la hermano. Toma, 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 toma. Quise puñalad y el bazo a renovar. Encima va tú y me dices que se me ha caído la sonrisa. Perdónes, que yo solo quería saber si usted quería colaborar con los refugiados, ¿eh? Perdón. ¿De qué color son? Blanco. Ah, entonces sí, lo que va a faltar.